¿Qué está pasando aquí? ¡Eh, tú! ¿Eres el jefe de este lugar? ¿No te enseñó tu mamá que está mal robarle las cosas a los demás? ¿Qué educación te dieron? ¡Eres un sinvergüenza! Nos costó mucho trabajo conseguir esa esfera de seis estrellas Y como recompensa, las personas de Kelva nos las regalaron Y tú no tuviste compasión al quitárnosla ¿Qué clase de adulto eres? ¿Por qué te gusta aprovecharte de las personas? Ya veo, tú perteneces a ese equipo Entonces quiero que me entregues la esfera del dragón que escondes ¿Qué tonterías dices? Me refiero a la esfera que tiene cuatro estrellas ¿Quién diablos eres tú? Yo soy quien dirige esta organización Mi nombre es Mochi Mochi Mira eso, él es nuestro dios todopoderoso El señor de la destrucción, el gran Rudo Lo despertaremos de su largo sueño Y él se encargará de destruir el universo entero con sus poderes Todos los apóstoles estamos dispuestos a entregarle nuestra dedicación Al amo Rudo Entrégalos la esfera del dragón No entiendo nada de lo que estás diciendo Parece como si me dieras un sermón La esfera de seis estrellas es de nosotros Así que nos quedaremos con ella ¿Te quedó claro? Adiós Oye, espera, ¿dónde vas? ¡Regresa! ¿Qué es eso? Ese es el castigo por no obedecer mis órdenes ¿Qué me está pasando? No puedo mover mis manos ni mis piernas Mi cuerpo está inmóvil ¿Qué voy a hacer ahora? Se ve que esta chiquilla no tiene la esfera del dragón